Hemos vivido con Globo un desprecio propio de la Edad Media, una falta de empatía brutal. Estas palabras son de Isaac Cuende, el trabajador de Globo que llevó a esta empresa a los tribunales y gracias a quien el Tribunal Supremo oficializó lo que todos y todas sabíamos. Los trabajadores de estas plataformas no son, como dijo el fundador de esta empresa, con absoluta desfachatez, trabajadores que gozan de una gran flexibilidad, sino lo conocido en el mundo del derecho laboral como falsos autónomos. Es decir, trabajadores empleados en fraude de ley, que no tienen sus derechos laborales garantizados, cuyas cotizaciones son defraudadas y de cuya salud y bienestar nadie se hace responsable. Quería comenzar por esta pequeña y reciente victoria del movimiento de los trabajadores de reparto, del movimiento sindical de nuevo cuño, como los riders con derechos, porque da cuenta de dos cosas. Una, las nuevas formas de empleo precario que ha traído consigo el llamado capitalismo de plataformas. Y dos, da cuenta también de la necesidad de que la legislación, las instituciones y los distintos órganos vinculados al ámbito laboral y fiscal den pasos hacia adelante y articulen una mayor capacidad de respuesta ante la diversidad de formas de infraempleo o fraude relacionados con el empleo que han aparecido en los últimos años. Evidentemente, el de los riders es solo un ejemplo de las diversas formas que toma el fraude laboral. Prácticas fraudulentas que durante la pandemia han tomado otra dimensión. Y es que el mundo del trabajo se ha visto sacudido como nunca antes como consecuencia de la pandemia. Desde el inicio de la misma han sido 13.490 las personas que han perdido su empleo en Euskadi, situando la tasa de paro por encima del 10%. Resulta indispensable impulsar un trabajo interinstitucional entre la inspección de trabajo, las haciendas forales y la seguridad social. La articulación de intervenciones conjuntas, así como la necesidad de introducir el fraude laboral con trascendencia en términos fiscales, en los informes anuales tanto de la inspección de trabajo como de la comisión contra el fraude fiscal. Los ERTEs, impulsados por el Ministerio de Trabajo y a los que se han tenido que acoger miles de trabajadores y trabajadoras vascas durante todos estos meses, han sido una herramienta crucial para amortiguar el impacto económico de la crisis sanitaria de la COVID-19. Pues bien, echa la ley, echa la trampa. En Euskadi han sido 2.004 los expedientes iniciados, de entre los cuales han finalizado 1.420 para un total de 120 infracciones y la cuantía de las sanciones se sitúa por encima del medio millón de euros.